Esta receta va a ser hoy una torta de hojaldre de frutas. Lo que vamos a necesitar es una hoja de hojaldre, salen dos, las que compré os salen dos, una hojaldre con mantequilla, tres fresas, una manzana y un huevo. ¿Os necesitaremos más manzana o no? En principio, esto, luego os diré si se necesite más. Tres fresas, una manzana, un huevo para pintar la masa, azúcar para espolvorear y cuando tengamos la masa en el horno, cuando salga, le pondremos mermelada al baricoque. Vamos a empezar a cortar las frutas. Hemos cortado las frutas ya, las tenemos cortadas. No necesitaba en principio dos manzanas porque eran pequeñas y creo que con dos manzanas habrá bastante. Ahora vamos a extender la masa. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar en hileras las frutas. Dejando en el borde un centímetro y medio, dos centímetros, así. Las vamos montando una encima de la otra. ¡Gracias! 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 Y ya está. A ver cómo sale. Hemos cortado la manzana primero por la mitad y luego así. No lo habéis visto. Sobraba con una manzana. He puesto dos manzanas y tres fresas. Y sobra con una manzana y dos fresas. Ahí suprimide. Pues ya la tenemos. Ahora vamos a ponerle azúcar por encima. El horno precalentado a 180 grados. Vamos a ver cómo sale. Yo de fresas no lo he hecho nunca. Lo he hecho de manzana. De fresas no lo he hecho nunca. A ver, ahora le vamos a poner unos trocitos de mantequilla. Unos trocitos de mantequilla que no os he dicho antes. Esto es opcional también. Unos trocitos chiquitines, no encima de la manzana. Unos trocitos chiquitines. Y ahora vamos a batir el huevo. Yo he batido el huevo. He batido el huevo. Y ahora lo vamos a pincelar la parte que se ve. Esta parte que se ve la vamos a pintar de huevo. Sí. La orilla. Toda la orilla la vamos a pintar. La pestaña que hay abajo de la receta. A veces pongo alguna cosa. Los tiempos de horno mirarlo. Porque a veces aclaro alguna cosa. Ya la tenemos. Al horno, al principio sobre 30 grados. Os diré el tiempo que está porque no me acuerdo exactamente. Y según el horno. Hasta que se ponga dorado lo de fuera. Luego os digo el tiempo que ha estado. Paso 25 minutos y veo ya todos los bordes que están dorados. Vamos a sacarla. Mirad. Mirad como ha salido. Mirad. ¿Veis? Cuando vemos los bordes ya que están dorados. En este caso 25 minutos a 180 grados. Mirad cada una a vuestro horno porque lo que tenía antes le tenía que poner un 10% más. O sea, 10 grados más para igualar a cualquier receta que me decían. Ahora lo que vamos a hacer. Ya la tenemos prácticamente hecha. Ahora la vamos a pintar para que brille con mermelada de albari coca. Ya es como ha quedado y está terminada. Esta torta de verdad que nos ha costado un 10 minutos de hacer. Aparte del horno que ha sido 25 minutos. Pero lo demás nos ha costado 10 minutos. No sé qué os parecerá. Si hacéis alguna ya me diréis que te los ha salido.